Por iniciativa del Obispo, como no pudimos ir este año al santuario con el tema de la pandemia, propuso que la Virgen salga y visite. Así que tenemos por zonas así una imagen y, bueno, este domingo Dios mediante a las 5 de la tarde aproximadamente, va a estar llegando esta imagen que viene del pueblo de Matilde y va ahí a San Carlos Sur para hacer una pequeña recorrida, ir por la ruta y después tenemos la misa a las 7. Exacto. Bueno, acá estamos los tres San Carlos bien cerquita. Toda la comunidad se puede acercar a la vecina localidad de San Carlos Sur seguramente para compartir esta celebración. Sí, sí, sí. La idea es que, bueno, llega, ya digo, no sé si va a estar, creo que va a estar ahí en la capilla o si no en la imagen de la Virgen de Lourdes que está sobre la ruta que va allá para el lado de Hesler a las 5 y vamos a hacer una recorrida, sí, por todo el largo del pueblo de San Carlos Sur, por la ruta y volveremos Dios mediante a la capilla. Exacto. Se está invitando toda la comunidad, Padre, a que de alguna manera adorne los frentes de la casa, bueno, reciba de una manera especial la presencia, ¿no?, de la Virgen. Sí, sí. La idea es que sí, en la medida, por lo menos los que están sobre la ruta, digamos, como para hacer un poquito así de saludo de algún modo a la Virgen que va a pasar, ¿no? Y después, bueno, las familias que quieran acercarse más o menos de las 5 y 4 o 5 y 20 a salir a la ruta porque con el tema también de la pandemia un poco no podemos llevarla más tiempo y a más lugares. Pero bueno, después la imagen va a quedar ahí en el templo de San Carlos Sur hasta el jueves por la tarde, así que estará también la posibilidad de visitarla ahí nomás en la capilla. Exacto. Padre, ¿hay una necesidad de reconectar con la fe, de reconectar, bueno, con los símbolos, ¿no?, que desde la religión tenemos al alcance de nuestra mano por esta cuestión, digo, de la pandemia, de lo emocional, de la soledad que muchas personas están pasando. Sí, 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 porque, digamos, si siempre tenemos la necesidad de hacer esa conexión con Dios, digamos, que se llama fe en definitiva porque sabemos que Él está y que bueno que nos acompaña y nosotros creemos eso, más en estos tiempos quizás que hay un poco de preguntas también o de situaciones que nos invitan un poco a estar más despiertos en ese aspecto porque lo necesitamos. Exacto. Y usted como sacerdote, bueno, ¿cómo lo está pasando, cómo lo está viviendo también? Porque uno habla de la gente, digamos, en su trabajo, de los chicos en la escuela, de las familias en sus hogares, pero ustedes también seguramente tienen que acompañar a muchas personas que así lo necesitan. Sí, 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 sí. La verdad que personalmente, digamos, esto ha significado un poco el quedarnos más encerrados, ¿no? Y entonces eso dificulta un poco algunas relaciones que uno podría hacer con la gente y que son necesarias en todos los tiempos y en todos los ámbitos de la vida, ¿no? Y especialmente en lo religioso. Seguro. Así que, bueno, y la gente, digamos, yo creo que tiene un poco esa, también esa dificultad porque aún el tema de no poder estar con su familia, esas cosas, aunque bueno, algo la gente está, lo que sea, pero siempre falta un poquito más, ¿no? Así que eso un poco está cambiándonos un poco la mirada o la manera de relacionarnos, por lo menos por ahora. Seguro. Ya veremos qué pasa más adelante. Seguro. Con esperanza. Bueno, padre, entonces renovamos la invitación para este domingo. Sí, sí, Dios, mediante aproximadamente a las 5 de la tarde la imagen va a llegar o va a estar frente a la capilla o si no va a estar frente a la imagen esta que está más al sur ahí del pueblo y bueno, y bueno, y de ahí va a hacer la recorrida. La verdad es que también se nos pidió un poco de la comuna que no, bueno, que no haya mucho aglomeramiento. Así que cada uno tendrá que un poco estar en algún espacio del recorrido si quiere saludarla, verla. Aún podemos ir parando también para que la gente pida y rece así con más tranquilidad, no sirve de un instante. Y de esa manera puedan expresarle un poco a María lo que necesitan, lo que pidan, lo que buscan.